Hoy 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Y un estudio reciente realizado por el Centro de Conocimiento del Centro de Internet Seguro Vigías encontró uno de los principales elementos en poner en riesgo el bienestar de los menores de edad en la red sería el contenido generado por ellos mismos. El contenido autogenerado estaría sugiriendo en entornos como la práctica de sexting entre pares u exposiciones de plataformas de videochat causadas en la búsqueda de aceptación social. Serían tales entornos como el que sucedería el llamado capping, es decir, el convencer a los menores de llevar a cabo actividades sexuales en plataformas de videochat mientras son grabados en secreto y luego compartir dichas grabaciones sin su consentimiento. Además del capping, los agresores estarían utilizando otros métodos centrados en las prácticas como el grooming y la sextorsión para conseguir estos materiales autogenerados. Así que padres y familias supervisen a sus hijos mientras navegan en las redes de internet. Soy Dio Gil para Cancún Channel y Contra Punto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!